Mi nombre es Edwin Rodríguez Cruz. Yo soy de San Germán. Nací en el caserío Las Lomas de San Germán, en el caserío. Y lo digo con mucho orgullo porque mucha gente habla sobre los caseríos y hoy día también tristemente se usa el que soy del caserío como excusa para echar para adelante. Como yo soy del caserío, pues estoy y no puedo hacer nada, ¿verdad? Pues es triste, ¿no? Eso no importa donde tú seas. Estudié en la Escuela Pública, en la Escuela Pública de San Germán, luego en la Universidad Interamericana. De allí pasé a estudiar Medicina en la Escuela San Juan Bautista en Caguas y luego me fui a Estados Unidos donde realicé las especialidades de Medicina Interna. Me hice internista, pediatría, luego hice cardiología pediátrica, luego hice intervencionismo de niños y de adultos con enfermedades congénitas. Estuve trabajando un tiempito allá como atending y luego pues la mancha de plata no es fuerte y regresamos a Puerto Rico. La parte de cardiología me atrajo mucho desde que empecé a estudiar Medicina, inclusive desde antes. Entonces la parte de pediatría es mucho más compleja o sea que la parte de adultos tiene muchas más enfermedades, por decirlo así, la anatomía es bien diferente, es bien retante y me gustan los retos, de verdad, me gustan los retos y mientras más difícil, mejor. Eso es la parte que a mí me atrae esto en el sentido de que, como te digo, la parte de cardiología de adultos es bien interesante, bien retante, pero todas las enfermedades, todas las cosas tan variadas que hay en pediatría, verdad, son mucho más retantes, son mucho más atrayentes hacia mí. En adición, verdad, el tú poder hacer un cambio en un niño desde el comienzo de su vida es una satisfacción bien enorme de que un niño que podía morir y tú ayudarlo de una manera que crezca y se haga un hombre de bien, verdad, no hay satisfacción, no hay dinero que te pague eso. En la escuela llevan unos médicos, los médicos empiezan a chequear a todos los que iban a participar en el maratón, pues el médico que me empieza a chequear a mí me dice, ¿tú tienes alguna condición cardíaca o algo? Y viene yo en griego, bueno, niña al fin, que uno no sabe mucho, los que saben son los papás. No, yo no tengo conocimiento de eso. Pues parece que era tan grave que llamaron a mis papás y allá el médico se puso a dialogar con mis papás y le hace ver lo que yo tenía. Pero a todo esto, mi pediatra, él tenía conocimiento, pero nunca dialogó eso con mis papás, que tenía tres soplos, no me acuerdo si eran funcionales o no, porque eso, la cuestión es que nunca tuvieron conocimiento y por eso nunca me retenían de hacer las cosas que yo hacía ni nada de eso. Esto me lo descubren a los 11 años, rápido ese médico le dice a mi papá, pues para hacerme un cateterismo, me llevan al centro médico, me lo practican y ahí me pasan al doctor Rafael Villavicencio, que en paz descanse, él murió. Él atendía en las clínicas de las Américas y él pues cogió mi caso rapidito. Ahí descubrieron todo lo que tenía, que era congénito, que era una coaltación en la aorta. Ahí se dieron de cuenta en el cateterismo que yo no tenía pulso de aquí para abajo. Ellos no se explicaban que cómo yo estaba caminando, cómo yo saltaba, cómo... Eso fue una cosa que de hoy para hoy eso fue moviéndose. La cuestión es que Villavicencio, el doctor Villavicencio, viene y me dice que había que... me dice no, a mis papás, que había que operarme de emergencia. Y pues se pusieron todos en marcha, en hacer las funciones, en mover todo, a decirte hoy estoy aquí y mañana ya estaba en Miami, en el Miami Children's Hospital, operándome. Porque era una cuestión de emergencia y allá estuve casi un mes en tratamiento y me operaron de la coaltación y el sistema que tenía congénito. Somos bien pocos cardiólogos pediátricos. En la isla más o menos estamos como 10 cardiólogos pediátricos en total, de los cuales somos dos intervencionistas. A lo que se refiere a eso, que somos dos los que podemos hacer intervenciones, procedimientos sin cirugía a través de catéteres y damos terapia a través de catéteres. Y sí, aquí en Puerto Rico hace falta más gente. Eso es lo que los muchachos tienen que entender. Y digo los muchachos, los médicos que están en formación hoy día. Retante pues, me gustan los retos, es bueno. Pero a la misma vez me da a veces pena no poder ver todos los pacientes que realmente necesitan de nuestras especialidades. Mira, nuestras citas están a veces meses de distancia y son muchos los pacientes que necesitan de nuestros servicios. Eso yo creo que es el reto más grande que hay que salvar a este momento. Tenemos que tratar de traer más médicos para que eso, que tú puedas llamar a una oficina de un cardiólogo pediátrico u otra especialidad pediátrica y no te hagan esperar meses. Y tristemente, o sea, a cada paciente hay que darle su tiempo. Tú te tienes que sentar, explicarle. No podemos hacer citas en mi caso personal, ¿verdad? Aquí se le da a cada paciente una hora del día. Aquí se ven 10 a 12 pacientes y cada uno tiene una hora. Si nos tardamos una hora, nos tardamos una hora. Si nos tardamos un poco menos de eso, pues perfecto. Si nos tardamos un poco más, pues nos tardamos un poco más. Nos tardamos el tiempo necesario. Porque los pacientes que vienen a buscar los servicios de cardiólogos intervencionistas vienen precisamente en busca de unas alternativas terapéuticas que son invasivas. O sea, yo voy a meterme en tu cuerpo. Por lo tanto, tú tienes que saber qué yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y conocer todos esos riesgos. Y no es lo mismo, ¿verdad? Decirle a un adulto, te voy a hacer esto, que el adulto pues se lo está diciendo a la persona, a decirle a un papá o a una mamá, yo voy a hacerle tal cosa a tu bebé o a tu hijo. Es diferente, no es lo mismo. Los padres entenderán eso. Hubo un tiempo que me tuvieron como bien retraída en actividades. Yo era, pertenecía a un equipo de natación. Me sacaron del equipo. A más, lo que les digo, que yo me pasaba en bicicleta, corriendo patines, haciendo de todo. Una vez que me operan, pues Karen tuvo que dejar de hacer todo eso. Y empezar con el proceso de cuidarme y medicamentos. Pues tenía que estar tomando muchos medicamentos. En el 2012 fue que yo me uno con Edwin Rodríguez. Cuando vengo para acá, yo tenía ya síntomas otra vez de dolores de cabeza bien fuertes. Mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor de cabeza. Algo que ya yo creía que ya estaba arreglado, pues no estaba arreglado. Edwin Descubrió, el doctor Rodríguez descubrió que tenía, donde mismo me habían corregido la coartación de la aorta y todo lo que habían corregido allá afuera, pues en esa parte salía un aneurisma. Y por eso eran las presiones. Las presiones las tenía bien elevadas. Elevadas, te digo, de 160 sobre 110. Pues empezamos con medicamentos a ver si era, pues más podían atacar por ahí y bajarlas, pero no se dieron de cuenta que salió un aneurisma y había que operar. Vuelven a meterme a sala de operaciones aquí, en el cardiovascular. Edwin Rodríguez con el doctor Hoglar y me hacen el procedimiento endovascular. En vez de abrirme, trataron de hacerlo como tipo cateterismo. Y ahí corrigen la falla, poniéndome un estén en el área afectada. Ahí vuelven a bajar las presiones otra vez. Y desde ese momento, pues estoy con medicamentos, pero es una cosa que hoy estoy bien, mañana puede ser que estoy con las presiones boladas otra vez. Y así. Pero con un chorrete, como digo yo, con muchos medicamentos para la presión. En el pasado, digamos, 40, 50 años atrás, algunas de las enfermedades congénitas con las que se nacía eran mortales. Me explico. Tú nacías y tenías, o tú tenías un hijo con una enfermedad congénita del corazón y esencialmente te decían el diagnóstico y ahora como decirte, tu hijo tiene cáncer terminal y no va a sobrevivir. Y podía durar varios años, pero a la larga iba a morir porque no había alternativas de cirugía, de cateterismos, procedimientos paliativos que le prolongaran la vida. y no solo la vida, sino la calidad de vida. Estamos hablando, como te digo, 50, 60 años atrás. Eso no existía. Por lo tanto, se estima, según los estudios, en aquel tiempo, la mortalidad por las enfermedades congénitas del corazón era de alrededor de 85%. 85% de cada 100 niños que nacían con un problema del corazón morían. Hoy día, precisamente, eso se ha revertido. Hoy día, más o menos, la mortalidad es de un 10 a un 15%. Depende, obviamente, del diagnóstico. Hay algunos diagnósticos que tienen una mortalidad de hasta 50%. Pero cuando se toman todas las enfermedades congénitas comparadas de hace 50 a 60 años atrás, solamente de 10 a 15% son los pacientes que no llegan a la adultez. El otro 85 a 90% sobreviven y, esencialmente, tiene una nueva vida normal, totalmente normal. Hoy día, puedo decir, tenemos médicos, abogados, ingenieros, tenemos periodistas, personas que yo conozco que vienen a mi oficina y que sé que visitan otros cardiólogos, adultos ya, que tuvieron, a través de los años, operaciones, tuvieron cateterismos, los cuales le han hecho su vida mucho más fácil y le han arreglado sus problemas. Así que son personas que son útiles a la sociedad. Así que esa es la comparación no específico de cada diagnóstico, pero en general. O sea, los avances en la medicina, por lo menos en el área de cardiología pediátrica, han ido en pasos agigantados, disminuyendo la mortalidad y morbilidad de los pacientes. Nosotros tendemos a dividirlas en dos grupos mayores, las complejas y las no complejas. Y más o menos voy a dar algunos ejemplos. Nosotros hablamos de no complejas, son aquellos pacientes que nacen con agujeritos entre las cámaras del corazón, pueden ser cámaras superiores o cámaras inferiores. Esos agujeros o defectos de los septos, nosotros decimos que son problemas menos complejos, se pueden arreglar hoy día hasta sin cirugía, se pueden arreglar simplemente con cateterismo, procedimientos de catéteres, en los cuales llegamos hasta el corazón y ponemos esencialmente unos parchos, por decirlo así, unos tapones que arreglan el problema. Hay otros problemas valvulares, algunas válvulas que no abren bien y de la misma manera entramos a través de catéteres al corazón y podemos abrir esas válvulas. Estos pacientes, de la misma manera como dije anteriormente, pueden vivir una vida totalmente normal y por muchos años. Ahora, hay otros problemas un poco más complejos los cuales requieren múltiples procedimientos entre los cuales puede incluirse pues la cirugía de corazón abierto y o cateterismo o combinación de ambos. Un ejemplo es la tetralogía de Fallot que es la enfermedad cianótica más común con la cual los niños nacen. Esa enfermedad ¿verdad? Conlleva o tiene una combinación de un agujerito o un agujero bastante grande en el corazón, una válvula que está pequeña o una arteria y requiere una cirugía de corazón abierto para la reparación de ese problema. Esos pacientes sabemos que a través de su vida pueden vivir una vida totalmente normal entre comillas pero van a requerir siempre seguimiento con cardiólogos y en adición van a requerir procedimientos adicionales a través de su vida. Obviamente si estos pacientes se dan buen seguimiento con sus médicos ¿ok? Las complicaciones son mínimas y hoy día pueden vivir una vida pueden vivir una vida de 80 o 90 años sin mayores problemas. obviamente de nuevo tienen que darse buen seguimiento con los médicos uno encuentra si hay alguna complicación o algún problema lo arregla ¿verdad? Y a través de la vida otros procedimientos pueden incluir nuevamente cirugías de corazón abierto o cateterismos. Volviendo a la pregunta que me hiciste anteriormente ¿verdad? Y digo cirugía o cateterismos muchas de las cosas que en el pasado exclusivamente se reparaban por cirugía de corazón abierto hoy día lo podemos hacer sin cirugía lo podemos hacer a través de catéteres por ejemplo algunos de estos pacientes que requieran en el futuro que se reemplacen válvulas del corazón hoy día nosotros podemos poner válvulas a través de catéteres desde la pierna llegar al corazón y colocar esas válvulas sin necesidad de cirugía obviamente son pacientes escogidos no todos los pacientes se les puede hacer ese procedimiento son algunos pacientes los que cualifican para ese tipo de arreglo pero con el futuro lo más seguro se seguirán ampliando esas metas esos pacientes y muchos no tendrán que ir a sala de quirófano sino que se le puede hacer a través de catéteres que son procedimientos mucho menos invasivos más simples y en muchas ocasiones en cuestión de uno o dos días ya están fuera del hospital el reemplazo de una válvula del corazón se le dejaba al cirujano cardiovascular no había otra manera de hacerlo hoy día no hoy día nosotros podemos reemplazar válvulas ok a través de catéteres desde las piernas sin necesidad de abrir el pecho lo que hace que una gama mayor de pacientes se les pueda brindar ayuda pacientes que en el pasado por ejemplo venían a que se le arreglara alguna válvula y por sus condiciones sus comorbilidades otros problemas como diabetes obesidad alta presión no permitían que ese paciente fuera un buen candidato para cirugía y hacían que la mortalidad debido a la cirugía durante la cirugía después fuera bien alta por lo tanto esos pacientes hoy día tienen una mayor oportunidad de tal vez cualificar para que se les haga ese procedimiento sin la necesidad de abrirle el pecho de manera de verdad puedan vivir unos años con mejor calidad eso yo creo que uno de las de las áreas donde se han hecho mayores avances otras áreas por ejemplo que también hay muchos avances son el área de electricidad del corazón el área de electrofisiología estos son los pacientes que tienen ritmos irregulares del corazón los cuales exclusivamente en el pasado se trataban con medicamentos medicina y si no mejoraba con medicina tú tenías un problema muy serio ¿verdad? hoy día tenemos marcapasos tenemos desfibriladores ¿ok? lo que usamos en los aeropuertos y tiene que estar en todos los lugares ¿verdad? hoy día en vez de si un paciente pierde el conocimiento venimos con las paletas bien grandes la ponemos el corazón y si es que tiene una fibrilación ventricular una arritmia bien mala le damos un choque eléctrico y todas esas cosas hoy día esos dispositivos si un paciente se encuentra con ese tipo de problema y se encuentra antes de que le pase eso le podemos poner un dispositivo parecido un marcapaso interno lo cual lo va a estar monitoreando constantemente y si ese paciente tiene esa arritmia le va a dar el shock eléctrico instantáneo o sea que el paciente puede estar solo y puede sobrevivir es un área en la cual hoy día de verdad se han hecho muchos avances también la genética hoy día nosotros hablando de eso ¿verdad? que podemos averiguar en cierta manera cuando un paciente nos llega a la oficina si hay algún problema identificar cuál específicamente es ese problema y podemos dirigirnos mejor con relación al tratamiento en el área de como dije ahora electricidad nosotros nos damos cuenta o sabemos hoy día que hay muchas 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 arritmias no solo son dos o tres y que esas arritmias se deben a problemas celulares y esos problemas celulares hoy día muchos de ellos podemos averiguarlos de manera que podemos tener una mejor o escoger mejor nuestras terapias hacia esos pacientes ¿ok? necesita un marcapaso necesita solo medicamentos necesita algún estudio electrofisiológico y ablación ¿verdad? por eso la parte genética nos ha ayudado de gran manera a llegar a diagnóstico y de esa manera dirigir nuestras terapias y tan solo con una prueba de sangre se puede hacer hoy día no es nada sumamente complejo un tubito de sangre se revisa en el laboratorio de tus genes y encontramos cuál es el problema mi clave fue decir voy a estudiar algo para ayudar a los demás y ahí decido ser enfermera porque el trato que recibía allá afuera yo dije y veía como como los médicos las enfermeras me atendían se preocupaban yo dije ¿por qué no? yo puedo hacer esto también y decidí ser la enfermera y seguí y seguí estudiando y ver por mí y me gusta lo que hago soy enfermera hace 28 años y y el cielo es el límite me gusta lo que hago es más oriental y y me decidí trabajar en el área pediátrica por eso mismo porque dije los padres necesitan orientación de que tienen sus niños de que padecen el trato todas esas cosas y hasta el son de hoy pues como digo yo el cielo es el límite y seguimos estudiando seguimos orientando yo lo que considero es que es un privilegio para mí el que vengan personas a buscar mis servicios o sea el que una persona venga donde mí y tenga un problema y me permita trabajar en su cuerpo eso nadie lo puede hacer sino los médicos por lo tanto nosotros tenemos una responsabilidad bien grande con relación al trabajo que hacemos y por eso te digo que uno ve la disposición y la manera en que muchos pacientes y familias vienen donde nosotros y como nos permiten de una manera u otra trabajar con sus cuerpos y eso es lo que impacta si no me hubieran atendido esos médicos tan pronto y moverse decir de que hoy hay que hacer este procedimiento porque mañana tu hija no va a estar porque así fue que le dijeron a mis papás y mis papás desgarradamente movieron cielo y tierra y y vamos allá mi familia me apoya siempre dicen caigo en intensivo ahí están ellos ahí 24-7 que hace que esto que sigue preocupándose toda la familia gracias a Dios ha sido lo más bonito a veces este el tener más conocimiento de saber que puede pasarle más allá pues es lo más riesgoso a veces que uno dice wow al yo saber ser la enfermera pues tengo una orientación y sé más allá de una persona que no tiene esos conocimientos ¿verdad? y y uno se da ese ese sustito de de que me esperará que va a pasar conmigo este hoy estoy aquí no sé mañana yo pasé por un proceso bien fuerte este gracias a Dios los médicos que me operaron allá afuera porque fue corazón abierto de en la espalda ellos le dieron la opción a mis padres de por dónde querían que me operaran si por el frente o por detrás lo primero que usaron mis padres fueron decir por detrás porque no queremos que ella se vea todos los días esa cicatriz para que se lo esté recordando no no hágalo por la espalda y he hecho y dicho y tomaron una buena decisión para que yo no estuviera pendiente de que una cicatriz adiantre yo tengo una condición cardíaca por eso es que te digo ese apoyo de la familia es bien bueno tanto mi padre mi madre y mi hermano ese es el núcleo familiar de nosotros como éramos cuatro ya en esto hace par de meses se me fue mi papá pero lo que no hizo él por mí como padre pero fue un apoyo bien grande bien grande estaba siempre pendiente mire esta niña aguántala que deje de estar moliando tanto este que se me va a poner mala y mi mamá déjala 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 que sea ella misma tenían esa discrepancia pero entre los dos se apoyaban un montón y me cuidaban ellos empezaron a entender desde desde un principio desde un principio este gracias a Dios los médicos que que estuvieron a mi lado orientaron bien a mi familia a mi papá a mi mamá excepto orientaron hasta a mi hermano de decirle tu hermana tiene esto tienes que cuidarla tiene siendo tú el mayor ella es la chiquita tienes que cuidarla ahora de ahora en adelante que es cierto pero mis papás una vez que que yo seguí de adolescente y eso pues tienes que hacer tu vida normal normal y yo decía y que es esa palabra normal porque yo tengo que medicarme tengo que hacer esto tengo que hacerlo pero tengo que cuidarme y en una en una ocasión mi mamá me dijo normal es que usted siga para su futuro usted va a estudiar lo que usted quiere usted va si tiene va a tener su familia va a tener sus hijos y así y así mismo aquí está esta pacientita como le digo yo ella una mujer hecha y derecha estudiada con sus estudios y aquí en el futuro siguiendo para adelante lo que recomiendo a todo paciente cardíaco que tenga sus condiciones que esté pasando por estos diagnósticos porque son distintos diagnósticos que atacan al corazón que no se pongan límites no 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 eso sí hay que cuidarse hay que cuidarse y seguir las directrices de su médico una vez que uno siga las directrices de su médico pues todo va a salir bien en cardiología y específicamente cardiología pediátrica es un área sumamente retante la cual tenemos como te dije tenemos no solo que lidiar con la persona que tiene el problema sino tenemos que lidiar con la familia ya lo dije no es lo mismo decirle a un adulto tienes este problema y hay que operarte o hay que hacerte un cateterismo a decirle a un padre o una madre tu bebé tiene un problema y hay que operarlo o hay que hacerle un cateterismo ¿ok? por lo tanto en cardiología pediátrica específicamente en el área que yo que yo trabajo de intervenciones yo tengo que lidiar con eso todos los días desde bebés hasta adultos así que me da a mí la oportunidad de trabajar con todas esas edades y cada vez hay que estar preparado para lidiar con cada persona y cada persona un mundo aparte uno no sabe cómo esa persona va a tomar lo que le digamos desde niños me he encontrado desde niños que le dicen a su papá y a su mamá cuando le estamos hablando del problema que tienen y de lo que hay que hacer son los que consolan a los padres ¿ok? hasta padres ¿ok? que necesitan consolar a sus hijos o sea es aquí todos los días realmente en mi oficina es una aventura ¿ok? y si son pacientes que de verdad necesitan mucha ayuda en el sentido de los problemas que tienen pero como te digo la satisfacción después que tú le haces los procedimientos de verlos cómo les va bien en su mayoría ¿ok? eso es lo que hace que este tipo de población de pacientes sea tan bonita porque vemos que mejoran ¿te fijas? vemos como de un bebé que si no le hubiésemos hecho nada podía morir a un adolescente que después de hacerle dos o tres procedimientos está en la universidad y quiere estudiar lo que sea artes pintura canto lo que sea de verdad que eso es lo que llena me llena a mí como médico y a la familia imagínate el sentimiento de haber pasado por todas esas subes y bajas de emociones de hay que operarlo cómo va a ser la cirugía sobrevivirá a verlo ahora graduándose de la universidad eso es bien emocionante así que es una de las es una de las áreas en la medicina que es súper súper emocionante y llena mucho y llena mucho y llena mucho